Cada cruz de madera que cargan estos manifestantes simboliza a cada uno de los 350 nicaragüenses que murieron en el año 2018 durante el estallido social. Familiares y amigos de las víctimas no pudieron rendir tributo a sus muertos en Nicaragua, razón por la que la diáspora se autoconvocó en Estados Unidos, Costa Rica, España y Canadá para honrar su memoria y demandar justicia. Seguimos esperando justicia porque no ha habido justicia. Esos crímenes siguen impunidad. Todos eran inocentes, eran estudiantes, estaban desarmados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad durante el conflicto sociopolítico. Nosotros nos estamos solidarizando principalmente con las Madres de Abril porque seguimos apoyándonos en su búsqueda de justicia y obviamente solidarizándonos con todas las que han sido víctimas directas en Nicaragua. El Obispo Silvio Báez, desde su exilio en Estados Unidos, se sumó a la demanda de los familiares de las víctimas. No pierdo la esperanza de ver a nuestro país libre y de ver una sociedad construida sobre la justicia, la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos. El dignatario nicaragüense ha negado que su administración cometió crímenes de lesa humanidad y se ha declarado víctima de un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voce América.